¡La película! Dicen que el camino al éxito está sembrado de fracasos y nosotros en este reportaje les vamos a presentar la evidencia. Imagínense que U2 fue rechazado por una famosa disquera del Reino Unido que le cerró las puertas en 1979. También a Andy Warhol, uno de los más grandes artistas contemporáneos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo rechazó. Y al director y productor Tim Burton, no le fue mejor en sus inicios. Disney rechazó uno de sus trabajos y en este reportaje, como les decía, las evidencias. Las cartas de rechazo a estos grandes artistas que hubieran quedado en el anonimato si no perseveraban. Tim Burton tenía 13 años cuando realizó su primer corto junto con algunos amigos. Un talento innato para muchos, de los que vieron su trabajo, pero no para la editora de Walt Disney, Janet Kroger, quien en 1976 rechazó su libro para niños, The Giant Sick. Lo consideraba una copia del trabajo que hacía el caricaturista estadounidense, el señor Zeus. Esta fue la carta de rechazo que le extendieron en Disney. Estimado Tim, la historia es lo suficientemente simple para una audiencia joven. Pareciera ser más bien una copia del trabajo del señor Zeus. Simplemente no lo sé, aunque definitivamente disfruté leyéndolo. Sin embargo, tiempo más tarde se convertiría en uno de los guionistas principales de Disney. Cuando lo rechazaron, el famoso guionista y director tenía 18 años. Y como se lo comentó a Verónica en una ocasión, era un ciel amante de las películas e historias de fantasía. Crecí viendo películas de fantasía, aunque nunca las vi de esa forma, sino más bien como un conjunto de símbolos y metáforas que se adherían a una historia y situaciones reales, con las que conecté en lo personal. Mi trabajo actual también tiene mucho que ver con mi pasado, en el que hice mucha animación por computadora. Ganador de un globo de oro por la película Sweeney Todd, Burton no paró hasta conquistar Hollywood. Ingresó al Instituto de Artes de California, fundado curiosamente por Walt Disney, para jóvenes interesados en animación. En ese tiempo hizo una serie animada llamada The Stock of the Celery Monster, que le dio la oportunidad más adelante de ser contratado por los estudios Disney, que antes lo rechazaron. Así participó con ellos en proyectos como Frankie Winnie y El Gran Pez. Más tarde, deslumbraría en la dirección de taquilleras películas como Alice en el País de las Maravillas o Sombras Tenebrosas con Johnny Depp. ¡Bien hecho! Una banda que no le tuvo nada fácil en su carrera, hacia el éxito, fue la banda irlandesa U2. En 1979, y el mismo día en que su vocalista Bono cumplía 19 años, la compañía discográfica RSO Records rechazó el tema musical de quienes en ese entonces eran una desconocida banda irlandesa llamada U2. En la carta de rechazo consideraban que no estaban a la altura de la compañía. Gracias por enviarnos el material de U2. Lo hemos escuchado cuidadosamente, pero sentimos que no es adecuado para nosotros en la actualidad. Suerte en su futura carrera. El rock, a solo 20 años de su nacimiento, parecía no tener opción y la propuesta musical de U2 no era muy comercial. Sin embargo, cuatro años después de haber sido rechazados por la disquera RSO, U2 firmó con Iceland Records y propuso un rock alternativo. Su primer sencillo, Eleven O'Clock Tick Tock, se convirtió en una de sus canciones más populares. Curiosamente, la disquera RSO quebraría en 1983, año en el que U2 lanzó su tercer disco y del que se desprenden éxitos como Sunday Blue Sunday o New Year's Day. A la fecha, Bolo y su banda irlandesa han acumulado más de 255 millones de dólares por las ventas de sus discos alrededor del mundo. Con 57 años, Madonna posee una fortuna de 650 millones de dólares. Ha ganado 7 premios Grammy y 15 MTV. Ha escrito libros infantiles, ha sido directora de cine y es dueña del seño discográfico Maverick. Hoy, el éxito le sonríe. Sin embargo, sus inicios fue rechazada profesionalmente. Creo que Madonna aún no está lista. Paso por ahora, pero la mantendré en la mira. Bajo estas líneas, la reina del pop fue rechazada en 1981 por la disquera Million Records. A su dueño, Jimmy Leonard, no le gustó el demo musical Love the Run, enviado por el equipo de Madonna y se negó a considerarla como artista de su compañía al catalogarla como un artista en pañales. Madonna había abandonado sus estudios universitarios de teatro en Michigan para intentar convertirse en una estrella de la música en Nueva York. Para regalar el mundo. Trabajó en restaurantes de comida rápida y también ganó dinero como modelo y bailarina. El rechazo de una disquera no podía frenar sus sueños y dos años más tarde, en 1983, le llegó la oportunidad con la disquera Sire Records. Así lanzó su primer disco, Madonna, con el que vendió 10 millones de copias. El álbum incluyó canciones como Holiday. Jimmy Leonard, de Million Records, debe estar arrepentido por no haberla considerado en sus inicios. Por increíble que parezca también el talentoso artista Andy Warhol, fue rechazado alguna vez a pesar de ser considerado como uno de los genios del pop art. En los inicios de su carrera, Warhol se trasladó de Pensilvania a Nueva York, donde conoció a Tina Federicks, editora de arte de la revista Glamour. Ella lo contrató para hacer ilustraciones de zapatos y tiempo después, Warhol exhibió sus dibujos en la galería Budley. Pero su interés fue siempre exponer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1956, el artista plástico ofreció como regalo al museo sus ilustraciones de zapatos, pero ellos rechazaron su propuesta con esta carta. Lamentamos rechazar su trabajo, pero no creemos justo aceptar un regalo que no podemos exhibir continuamente. De todas maneras, agradecemos su interés. Curiosamente, hoy el Museo de Arte de Nueva York posee 168 piezas de Andy Warhol, algunas de las cuales han sido subastadas por más de 151 millones de dólares cada una. Y la lista de famosos rechazados continúa. A Lady Gaga, la casa discográfica L.A. Raid, le dijo que su música era desagradable y no la contrató. ¿Y qué decir de los Beatles? El ejecutivo de Decca Records, Ricky Rowe, consideraba que las bandas con guitarras estaban en decadencia y desaprobó su talento. Paradojas de la vida que demuestran que el camino al éxito puede estar plagado de fracasos, pero también de perseverancia. Un dato buenísimo para ti. Cuando viajes fuera del Perú, Ahí he sabis� 기억 до délímpundo, un intervalo de Majesté 現ó